...de la bancada de la coalición y Rosario Elema tiene los detalles. Rosario, ¿cómo te va? Bienvenida. Buen mediodía, Nicolás. Sí, como tú señalabas, estuvo reunida este mediodía la vicepresidenta Beatriz Arquimón con los coordinadores de los diferentes partidos que integran la coalición de gobiernos, coordinadores del Senado. Fue una reunión vía Zoom en la que, como señalabas, estuvieron definiendo lo que van a ser las prioridades legislativas ya de cara a este 2022. Pudimos dialogar con Arquimón, quien dijo que, de todos modos, no es como se señala desde el Frente Amplio, que es muy baja la actividad parlamentaria en cuanto a proyectos de ley. Eso lo descartó. Ella dijo que no, que se está trabajando de forma bien y de forma muy coordinada. Pero, si les parece, vamos a escuchar lo que señalaba Arquimón respecto a este encuentro mantenido con los coordinadores esta mañana. A efectos de ya poder transmitirle la necesidad de contar a la brevedad de un diagnóstico de lo que sería en cada una de las bancadas de los partidos de la coalición, que son las prioridades y nuevos proyectos de ley de interés de parlamentarios. ¿Cuál es la prioridad para ustedes? Bueno, yo creo que hay algunos proyectos que es importante que vayan culminando su tratamiento. Algunos en diputados, otros acá en el Senado. Por eso les pedí a los coordinadores que se comunicaran con los coordinadores respectivos en diputados, porque la idea es hacer una reunión de todos los parlamentarios de la coalición, pero con un trabajo ya adelantado. Y en ese sentido hay algunos proyectos que se ha avanzado en acuerdos, pero que resta un tratamiento efectivo para su aprobación en las cámaras. Entonces, por eso digo que es necesaria esta puesta punta. Me referí a Usura en primer lugar porque el año pasado se trabajó, se llevó a acuerdos y nos parece que es un proyecto que ya está en condiciones de ser aprobado en la Cámara de Diputados y todo sigue como se nos informó para después pasar al Senado y tener el tratamiento que corresponde. ¿Tenencia compartida, por ejemplo, es otro de los proyectos? Tenencia compartida está en el Senado. Y hay más de un proyecto y se estaba trabajando en poder llegar negociadamente a un proyecto final. Ese está en tratamiento en el Senado. ¿Qué otros proyectos? Bueno, está el proyecto que tiene que ver con una ley de medios y proyectos puntuales que presentaron algunos legisladores y que se nos está reclamando como importante para determinados sectores. Caso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, los bitcoins, y tener también una agenda con proyectos que van en esa sintonía, en planteos que el nuevo mundo nos está mostrando y que es importante empezar a debatir aquí en el Parlamento. Bueno, ahí teníamos la palabra de Argimon, que también adelantó que en las próximas horas, en el correo de esta tarde, se va a estar comunicando con la senadora Lilian Quechichán, quien es la coordinadora de bancada de senadores del Frente Amplio, para que ellos también vayan indicando cuáles son las prioridades. Al respecto, debemos indicar que la propia Quechichán nos señalaba, que está previsto que el próximo lunes se reúnan todas las bancadas de los sectores que integran el Frente Amplio a efectos de precisamente ellos definir cuáles son los temas prioritarios a entender para este 2022. Así que, bueno, queda la convocatoria que va a estar haciendo Argimon en la reunión del próximo lunes del Frente Amplio, donde, entre otros temas, no se descarta que se esté analizando también lo que va a ser la probable denuncia a la senadora nacionalista Graciela Bianchi por parte del Frente Amplio, a raíz de sus dichos respecto a la justicia y la injerencia del Frente Amplio en la misma.